bueno estoy en esta ocasión para explicar este temazo interpretado por bambino procuro olvidarte, sejilla antes extracte, petición también de un suscriptor, vamos a mover los acordes de la menor y mi, vamos a hacer la menor, re menor, sol, do, la menor, perdón, re menor, mi después hacemos lo mismo, la menor, re menor, sol, do, la menor, re menor, mi, y la menor antes de llegar a la parte de este vídeo, vamos a ir poco a poco la menor re menor, vamos a meter el séptimo despacio, sol, do, re menor, mi, y la menor vamos a meter el séptimo, re menor, sol, do, la menor, la séptima y de paso si queremos, re menor, mi, y la menor, este vídeo, la menor, re menor, sol y la menor, lo mismo, re menor, y luego lo mismo, ¿no? el estribillo sería como ya hemos hecho, la menor, re menor, sol y la menor, la menor, re menor, sol y la menor bueno, pues espero que os sirva el guste, cualquier duda como siempre, aquí estoy para ayudaros en lo que necesitéis gracias